Muy buenos días amigos, reescuchas, bienvenidos a todos, otra edición más de Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y media a 10 de la mañana a través de la frecuencia 91.9 FM y 1070M de Radio Estéreo, mi favorita emisora ubicada en Pernolomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y en el resto del mundo, y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Usted también puede participar llamando a los teléfonos 997-7167 o 997-7165 y hacer sus comentarios, opiniones, críticas, quejas y sugerencias para conocimiento de la comunidad en general y de las autoridades en particular. A nombre de Santos Pinzón y de secuencia de los controles de la compañera D'Angela de León y de este servidor Darío Fernández, le invitamos a escuchar y participar en el programa Opinión Pública. Vamos de inmediato a ofrecerles el estado del tiempo que tendremos para el día de hoy. Y bien, por acá rapidito entonces damos los anuncios que tenemos para este martes 23 de abril de 2024. Y recordarles que el próximo lunes habrá una noche de boleros, caja y cuerdas. Esto en los jardines de la Casa Cural de Antón a las 8 de la noche. También habrá ventas de comida, pero para participar pues esta noche la donación será de 10 balboas. Esto en beneficio de algunas reconstrucciones que se están haciendo al Templo San Juan Bautista de Antón. Y bien, por acá también tenemos Gran Feria de Emprendimiento de los Moradores de la Calle La Granja el 28 de abril. Ven a gozar en familia, tendremos exposiciones de los emprendimientos, ventas de comida, juegos, cuadrangular de fútbol. Zarao con la Dinastía Jiménez desde las 12, mediodía en adelante. Estos serán las Lomas, Calle La Granja, Finca Los Manantiales. Esto es a partir desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Les invita a la Junta Comunal de La Granja. Y por acá pues creo que ya este anuncio se ha repetido bastante, pero pues vamos a darle un par de días para que las personas se sigan enterando. Esto es de la agencia de la Caja del Seguro Social para que los siguientes pensionados puedan pasar allá a retirar cheques. Los siguientes nombres. La señora Elena Sánchez, Nidia Arcia, Isela Márquez, Maritza Flores, Clotilde Aguilar, Zuleika Rodríguez, Aristide Sánchez, Emilia González, Agustina Sánchez. Estas personas pues pueden pasar a la agencia a retirar sus cheques de subsidio, estos de lentes. Atentamente, licenciado Estilmo Rivas, el agente administrativo pues de dicha agencia. Recordarles que también las inscripciones de la Escuelita de Mini Baloncesto del Club Activo 2030 de esta temporada 2024 están abiertas. Los días de práctica son los viernes de 4.30 de la tarde hasta las 6, los sábados de 10 de la mañana a 12.30 de mediodía. Deben llevar a su agua propia. Esto es en el gimnasio Algis Moreno de acá de Pernomé. El instructor es el maestro Tavo Figueroa. Esto es totalmente gratis. Para mayor información pueden comunicarse al 6201-6317. Y por acá recordarles a las damas interesadas y que les guste la costura que se impartirá un curso de corte y confección en donde se aprenderá toma de medidas, trazado de patronaje, confección de faldas, pantalón de damas, blusas de damas, conocimiento básico de máquinas de coser. Esto será en la Biblioteca Pública Fernando Guardia, acá en la ciudad de Pernomé. El costo de la matrícula es de cinco balboas y las clases son únicamente un día a la semana. Informaciones y reservaciones solamente al WhatsApp al 6985-1779. Y los cupos, recuerden, son limitados por horario. Y bien, esos son los anuncios que tenemos para hoy. Muy bien, continuamos entonces. Vamos con nuestra primera entrevista en vía telefónica. Tenemos a la licenciada Querube Díaz con información del Ministerio de Salud. Buenos días, licenciada, cuéntenos. Muy buen día, Darío, Dángela. Un gusto en saludarles, Santos, que está ahí en control. Y a nuestros queridos y fieles oyentes de Opinión Pública. Bendecida semana para cada uno desde ya. Y nosotros queremos compartirles que Cocle marcó entre las dos primeras provincias con mayor porcentaje de aplicación de vacunas contra el sarampión. Y nosotros estamos más que agradecidos con toda la población por abrir las puertas, ¿verdad? Nuestros equipos para poder llegar a la vacunación. También agradecidos con Radio Estéreo, mi favorita, por la oportunidad que siempre nos da de poder llegar a todas las comunidades en general. Nosotros llegamos con un porcentaje de más del 94.8%. Este porcentaje en la aplicación de 13.439 dosis. Y estamos totalmente agradecidos a toda la población, reitero, por la oportunidad que nos dieron de poder llegar a sus hogares, de que ustedes también pudiesen llegar a nuestros puntos fijos de vacunación. Y nosotros, terminando esta campaña contra el sarampión, la cual se realiza cada cinco años, estamos ya, iniciamos el sábado 20, la semana de vacunación de las Américas que se realiza todos los años la última semana de abril y será hasta el próximo sábado 27. Estamos en todos los centros de salud, subcentros, puestos de salud, esperando a la población para que pueda llegar a poner al día a todos sus niños, adolescentes, adultos mayores, en fin, toda la población en general. Contamos con todas las vacunas en este momento, excepto la vacuna exavalente, que se coloca a los dos, cuatro, seis meses, pero que está próxima a venir igualmente la tan preguntada y esperada vacuna contra la influenza, que todos los años también llega a finales del mes de abril. Recuerden, estamos esperándoles en todas nuestras instalaciones de lunes a viernes de siete de la mañana a tres de la tarde. Dicha semana, recuerden que empezó el 20 y será hasta el sábado 27. Nosotros continuamos también con nuestros programas escolares, programas de adolescentes, como siempre, atendiendo a toda nuestra población estudiantil. En el distrito de Olá, hoy nos encontramos con programa escolar en el Palmar y la Mesa del Palmar. Ahí está llegando todo el equipo de Medicina General, Enfermedía, Odontología, Vacunación. También estaremos el día de mañana con programas de adolescentes en la premedia Las Parretas. Y con nuestros puestos el jueves 25, el viernes 26, allí en el Centro de Salud de Olá. En Antón, también tenemos nuestro puesto fijo, como ya les comuniqué, ya les compartí, que estamos en todos los centros de salud, esperando a la población en nuestra semana de vacunación de las Américas. Y también tenemos nuestra toma de Papa Nicolau el próximo viernes 26 en el Centro de Salud de Antón, expedito. Esto significa que usted no necesita sacar ninguna cita, puede llegar directo a la instalación y allí se le realizará la toma. Tenemos algunos pequeños grupos de niños pendientes contra la vacunación contra el sarampión. Y hoy nos encontramos en los sectores, hoy y mañana, de Río Hato, La Tusa y Barrio Lindo. Estaremos en el sector del Vijado el jueves 25. Y el viernes 26 vamos a estar en Río Hato Centro. Previamente, ¿verdad?, ya informados estos grupos. Recuerden, importante poder llegar a, más que todo, completar la tarjeta de vacunación de sus menores de 5 años, de la población estudiantil, población adolescente. Usted, si es manipulador de alimentos, embarazada, adulto, adulto mayor, nosotros contamos en este momento con toda la vacuna y estamos en la semana de vacunación de las Américas, en todos los centros de salud, subcentros y puestos de salud. Como siempre, recordándoles que la salud es un bien y que debemos cuidarla. ¡Feliz día para todos! Perfecto, licenciada. Muchísimas gracias, pues, por este reporte y también, pues, por la información, para que la gente sepa, entonces, qué vacunas ya están disponibles y para que la gente, pues, esté pendiente y pueda, pues, darse sus vueltas. La gente siempre está anuente, sobre todo el asunto de la influenza, ¿no?, que la gente siempre busca en este cambio de temporada. Cambio de estación. Que la gente, pues, ya sabe que es recurrente las enfermedades respiratorias y que dan fuertes, porque, de hecho, pues, es duro ese cambio, ¿no? De sol, lluvia, frío. Es un poco complejo, ¿no?, para el cuerpo. Así que, pues, pero bueno, vamos a estar pendientes en cuanto, pues, ya estén disponibles, porque, de igual manera, pues, sí se había anunciado, pues, que probablemente eran esta semana las vacunaciones de las Américas que podían ser lanzadas y que ya iba a estar disponible, pero, bueno, vamos a estar anuentes a eso. A recordar que este tema de la influenza fue en su momento catalogado como una pandemia también. Así es. Entonces, afortunadamente existe vacuna para esta enfermedad, un tipo de gripe. Así es. Pero que llega con el cambio de estación. Entonces, es importante, pues, que las personas acudan para evitar, pues, complicaciones. Esta y otras enfermedades. Así es. Porque, por ejemplo, el sarampión, la gente se preguntaba que por qué colocaban la del sarampión, cuál era la angustia con el sarampión. En Panamá no existe, no hay registro de la enfermedad. Desde hace muchísimos años. Sin embargo, en otros países sí se ha visto que se han abierto brotes porque hay personas, pues, que deciden no vacunar a sus infantes. Así es. Y bueno, ni modo. Bueno, ya tenemos en línea telefónica también a nuestra siguiente entrevista. Ella también es del MinSA. Tenemos a la licenciada Yareli Jaguirre del Departamento de Salud Ocupacional. Ella nos quiere conversar un poco acerca de este día de la salud ocupacional, de la seguridad laboral. Y de igual manera, pues, también recordar a la gente también un poco de sus derechos. Y licenciada Yareli, bienvenida para que nos comente un poco de esta conmemoración. Sabemos que es el 28 de abril. Pues, sin embargo, también si tienen algún tipo de actividades para conmemorarla y las recomendaciones que le pueda dar a la población. Bienvenida. Sí, muy buenos días, oyentes. Un placer estar en este espacio que nos brinda Radio Mi Favorita. Pues, sí, el próximo domingo 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud Ocupacional con el tema de repercusiones del cambio climático en la seguridad y en la salud del trabajo. Sabemos que el cambio climático ha provocado varios fenómenos meteorológicos y cambios extremos en todo lo que es el planeta, aumentando lo que es la frecuencia, la gravedad de lo que son las olas de calor, las fuertes precipitaciones, incendios forestales, sequías y ciclones tropicales. También estos cambios repercuten en el mundo del trabajo, afectando también a la salud y la seguridad de los trabajadores. Tenemos a los trabajadores al aire libre y a los trabajadores de interiores. Cuando nos referimos a trabajadores al aire libre, son los que están expuestos directamente al estrés por calor, siendo esto un riesgo significativo para los trabajadores y ya que realizan un trabajo físico intenso y están expuestos directamente a la luz solar. Entre los sectores que podemos mencionar tenemos lo que es la agricultura, la pesca, la construcción, también el transporte y los servicios públicos. También tenemos los trabajadores de interiores. Cuando nos referimos a trabajadores de interiores, vienen siendo lo que son todas las instalaciones o personal de institución, de industrias, y ahí nos referimos a un riesgo de estrés climático, donde están los edificios o las instalaciones más refrigeradas. Y esto también es un riesgo para los trabajadores, no solamente al trabajador que está al aire libre, sino al trabajador también que trabaja en oficina. Entre los efectos que puede haber para la salud tenemos el estrés por calor, insolación, desmayos, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal y también lesiones físicas. Otro de los factores que también nos puede afectar son los rayos ultravioletas. Sabemos que la capa de ozono se ha reducido y ya entra una gran cantidad de radiación ultravioleta que llega a la Tierra. Y bueno, los trabajadores no somos exentos y todas las personas no somos exentos de recibir estas radiaciones solares. Entre los efectos tenemos también quemaduras, daños oculares, y también podemos desarrollar lo que es el cáncer de piel. También tenemos otros factores, que son las enfermedades transmitidas por vectores. Estos efectos se deben al tamaño de la población de los vectores, también a su tasa de supervivencia, reproducción, y todo esto repercute en lo que es el ecosistema natural y el sistema del ser humano. Esto, entre los efectos que puede pasar por a la salud, estos daños a la salud puede ser el dengue, fiebres amarillas, malaria, lesmaniasis, entre muchas otras, ¿no? Y bueno, y un sinnúmero más de enfermedades que se pueden ver afectadas por transmisión de vectores. Bueno, y entre las medidas preventivas que podemos mencionar, es importante utilizar protector solar, ropa adecuada, en este caso manga larga, gorra, sombrero, lentes y mucha hidratación. En caso de las personas que trabajan al aire libre, realizar pausas de descanso a la sombra, para así evitar las olas de calor. Y bueno, muchas gracias y feliz día a todos los colegas y por un trabajo seguro y saludable hoy y siempre. Y muchas gracias a todos por este espacio. Bueno, muchas gracias a la licenciada Yareli Jaguirre por estas recomendaciones importantes para el trabajador y también para el empleador, ¿no? Para que tenga en cuenta que sus trabajadores no son de hierro y por más que sean reemplazables, pensará, ¿no? Son seres humanos que están bajo su administración y que definitivamente hay que preservar, hay que respetar la vida y pues darle esa dignidad que merece como trabajador para poder que tenga ese espacio para tener esa hidratación, para poder refrescarse, porque definitivamente que, como la licenciada mencionó, el cambio climático ha cambiado definitivamente las reglas de la convivencia diaria de nosotros y ya no es lo mismo estar a las 10 de la mañana haciendo algún tipo de labor en estos momentos. Definitivamente que ya es una situación en la que sofoca, si es para uno que es un momentito, ahora la gente que está en el área, pues, del campo, que está trabajando, pues, con la tierra, con animales, qué sé yo, pues, también tomar en cuenta que es necesario, pues, que tengan sus rutinas, ¿no?, de descanso y que puedan, entonces, tener lugares aptos también para ese descanso y que se puedan proteger y sobre todo el protector solar. Yo creo que es el énfasis más importante, creo que es lo que la gente un poco ha reflexionado acerca de esto, no solamente por ya un daño mayor que llega a ser un cáncer de piel, sino también por otras afecciones, irritaciones, manchas que la gente a veces queda y que son evitables. La gente dirá, el protector solar es caro, más caro, entonces es un tratamiento, ¿no? Hay protectores solares de todo precio, de todo tipo, pues, de grado. Sabemos que el recomendable es de 50 o más, sobre todo a los hombres. Creo que las mujeres hemos reflexionado un poco y que si el envejecimiento y que si no sé qué, la parte estética, pero también ese llamado a los hombres porque es muy indispensable que hay veces que son los que más están al sol, ¿no?, enfrentándose a ese sol y pues se les olvida completamente que su pobre piel se les está chichorranando y que definitivamente que es un daño que quizás no lo vean mañana, pero dentro de 10 años van a notar porque ya no es lo mismo. Recordemos que ya no estamos enfrentándonos a ese sol que nuestros papás se enfrentaron, nuestros abuelos se enfrentaron, ya estamos en una situación en que el sol definitivamente ya, pues, los rayos ultravioletas están entrando de una manera, pues, más directa. Así que el daño va a ser mucho más grande. Así que ojalá, pues, que la gente tome conciencia de que, pues, su bienestar es el que garantiza que su trabajo, pues, se haga de manera correcta porque definitivamente si usted está enfermo, se siente mal o no está cómodo, ¿no?, pues, usted va a hacer el trabajo mal. También la salud ocupacional, no solamente a la exposición, ¿no?, a lo que es el calor, el sol, la lluvia, etcétera. Dentro de las oficinas. También. La gente tiene que estar, por ejemplo, los empleados, los colaboradores de las empresas, de instituciones del Estado y todo lo demás, tiene que estar cómodo. La silla te afecta. Tú tienes una silla que no, a la larga te puede causar un daño en la columna vertebral. Por eso que hay sillas ergonométricas, sillas cómodas, en eso ha ido avanzando la tecnología y todo, que se compran específicamente para aquellos funcionarios que están todo el día sentados. Que no deberían, ¿no?, porque también deben tener ese espacio para que se levanten, caminen, y las estiren en los pies, porque el pie no puede estar todo el día hacia abajo. Ventilación, también en las oficinas, o aire acondicionado, de repente porque en una oficina que no haya aire acondicionado, definitivamente que el calor, pues también puede haber un golpe de agotamiento allí. Buenas condiciones higiénicas, también en las instituciones y en los trabajos, también todo eso forma parte de eso. Claro, claro. Un área para que la gente coma. Así es, es justo eso. En estos días estaba yo analizando que me toca ver a muchos empleados de quizás empresas más pequeñas o supermercados o almacenes incluso que no tienen realmente un espacio para poder estar tranquilamente consumiendo sus alimentos. Y es una lástima porque hay que garantizar que ese empleado, pues, si tú no tienes un espacio cómodo o un espacio destinado a que tu personal se alimente correctamente a su hora, debería dársele el tiempo prudente para que pueda ir a un lugar que en donde sí se le brinde ese espacio. Me ha tocado verlos en las bancas afuera de los establecimientos comiendo a pleno sol en vasijas que probablemente ni siquiera tengan la oportunidad de calentar la comida, ¿no? Claro. Entonces, esto es parte de la seguridad, de la dignidad laboral porque son derechos laborales que definitivamente hay que procurar y que usted, si su, pues, empleador no lo está garantizando, usted también tiene ese derecho de ir, pues, frente a la mitad de él. Creo que ellos tienen personal que pueden también orientar. Incluso el Ministerio de Salud, ya ven, pues, su departamento, pues, también pueden orientar, ¿no? Porque definitivamente que hay veces que la gente no se da cuenta de qué viven sus empleados, ¿no? Y hay muchos empleados que tampoco conocen lo que... Sus derechos. Sus derechos, exacto. O pensarán que eso está bien porque toda la vida lo han hecho. Pero recuerden que su salud es primero y... Hay... Es reemplazable. Hay quienes manejan... Hay quienes manejan... Trabajan con químicos. Sí. O sea, antes necesita guantes, necesita vestidos especiales y todo lo demás, ¿no? Entonces, si el empleador no se lo da, entonces estamos... Creo que a veces pensamos en seguridad laboral es en eso, ¿no? Ocupacionales, en los guantes, las botas, los lentes. Bueno, las pequeñas cosas también son parte de esa seguridad laboral, ¿no? Y que a veces nos toca a nosotros garantizarlo, pero a veces el empleador también debería darlo. Así que, bueno, luego de esta reflexión vamos al cambio comercial, vamos y volvemos con más, pues tenemos más entrevistas para la mañana de hoy. Pronto regresamos con más de Opinión Pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta con más de Opinión Pública aquí en Radio Mi Favorita 91.9 FM y 1070 AM. Bien, y retornamos con más de Opinión Pública y como les adelanté, pues tenemos entrevista para este bloque y ya se encuentra con nosotros el licenciado Ramón Tejada, él es subdirector de financiamiento político del Tribunal Electoral. Me imagino yo un departamento que ha estado estos últimos meses bastante agitado, pues por precisamente estar tan cerca ya de las elecciones y muchas dudas surgen no solamente de parte de los propios candidatos sino también de los partidos, de los posibles donantes y de la población en general. Licenciado, coméntenos cómo han sido estos últimos meses esa dinámica con esos candidatos, ese proceso que ellos han tenido para poder entonces ir invirtiendo lo que se les dé o lo que les entre a sus campañas políticas y también cómo han ido ustedes regularizando pues este proceso. Sí, buenos días. Bueno, el Tribunal Electoral haciendo docencia pues un día como hoy muy subido, muy bello aquí en Penolomé. Nos encontramos haciendo docencia en el mismo sentido tal lo indicas. Nosotros pues hace dos semanas hicimos un convenio con la Dirección General de Ingresos de Intercambio de Información. Nosotros también estamos haciendo lo que es la recolección de insumos. Los insumos son llamados por ejemplo las radioemisoras y televisoras tienen el deber de darnos un informe semanalmente de quienes contrataron una propaganda. También nos encontramos con el centro de monitoreo que tenemos nosotros de redes de medios digitales llamados los medios digitales. También estamos monitoreando eso de todas las cuentas de aquellos candidatos porque al final dice el reglamento que aquellos que ganan después del 5 de mayo o una gran fiesta el domingo que tendremos la escogencia de todos los candidatos la ley y la norma indica una rendición de cuentas rendición de cuentas que tiene un periodo un periodo para los que ganan o los que son proclamados de 15 días la entrega si no entregan esos 15 días tienen una contravención una sanción y se les retiene la credencial hasta cuando entregue y los que pierden tienen hasta 60 días o sea que todos los candidatos deben rendir cuenta y pues la transparencia de tribunales electorales que una vez recibamos esos informes de ingresos y datos son subidos a la página web para que la ciudadanía pueda también hacer esa fiscalización de ver quién donó cuáles cuantos donantes de dónde recibió el dinero y en qué se lo gastó durante todo su periodo de campaña que culmina el jueves ahora 2 de mayo a las 12 de la noche entramos en un periodo de reflexión estos tres días para saber informarnos el voto informado también que está en la palestra pública de quiénes son los mejores candidatos para ocupar estos puestos en esos tres días no puede existir propaganda no puede existir propaganda lo único que pudiera hacer el candidato es reunirse con su equipo de trabajo verificar qué van a realizar el 2 de mayo el 5 de mayo cómo lo van a hacer solamente reuniones no pueden hacer ni un tipo de proselitismo político vallas también se van las vallas se mantienen donde están no tú mantienes la valla tú pediste tu permiso en el tribunal electoral de colocarla y pues ahí se queda la valla sin tener que quitarla igual el día de la elección también puede estar siempre proselitismo político pues está vestido con tu distintivo vas a ejercer tu voto y pues te retiras pues del recinto pero si es muy importante que los candidatos culminando este periodo de campaña creo que ya muchos están haciendo lo que se llama cierre de campaña tienen que verificar todos estos gastos que están realizando porque forman parte del ingreso y gasto que tiene un tope cada cargo tiene un tope entonces si tienen que estar pues vigilantes a qué cantidad de gastos están haciendo porque el sobrepase de un tope pueden inhabilitarle entonces el cargo entonces es importante que conlleven y que vean verifiquen los que tienen más de 10.000 electores que abrieron su cuenta bancaria que tienen un contador que les verifique cuánto van los gastos cuánto van los ingresos y también tenemos un sistema una aplicación nueva que el tribunal electoral está dando gratuitamente a los candidatos para el registro de estos informes de ingresos y gastos que se llama CIRIC se llama el sistema de registro de ingresos y gastos que hace ese sistema ese sistema desde tu celular el candidato desde el celular o desde la computadora donde tenga una conexión de internet pueden ingresar todos estos registros de ingresos y gastos muy fácil de utilizar y en vez de venir hasta las oficinas a entregar el documento que lo pueden hacer en estos momentos están las dos vías la utilización de la aplicación y la entrega física del documento con este sistema pudieran enviarlo vía web y no tienen que llegar hasta acá ¿qué ocurre? que hemos tenido la experiencia del 2019 que me decían Ramón yo vengo desde la montaña estamos en el mes de mayo que hay muchas lluvias creo que está el cielo un poquito nublado con todo el sol que hace entonces tengo que coger un caballo tengo que después coger una piragua en los que viven más lejos y no puede llegar a tiempo entonces con ese sistema donde tienes conectividad puedes realizar estos informes de ingresos y gastos y como dice el buen panameño no tienes excusa para rendir cuentas ¿cómo avanza el informe que están entregando los medios? ¿se han estado entregando? ¿hay porcentaje de avance en esto? ¿atraso? ¿cómo está eso? si estamos dándole seguimiento la mayoría de los medios están cumpliendo los que no cumplen pues nos acercamos a ellos y le damos alguna nota o conversamos con ellos porque realmente si es lo indica un deber y una obligación entonces es parte también de los insumos que mencionamos en primera instancia que nos van a servir a los auditores del tribunal electoral a verificar que cuando el candidato entrega el informe de ingresos y gastos sea realmente lo que gastó o lo que le donaron entonces ahí nos damos cuenta y un llamado también a lo que indica el código electoral las prohibiciones para eso estamos aquí haciendo docencia porque además de cumplir con el informe de ingresos y gastos hay prohibiciones que el candidato y la ciudadanía tiene que conocer ponemos el ejemplo del artículo 271 del código que es prohibido que las personas naturales o jurídicas sea título propio o por cuenta de terceros contraten o donen propaganda electoral a favor o en contra o sea que nadie puede venir a esta estación a que yo quiero pagar una cuña a favor de alguien sino que tiene que venir el mismo candidato a contratar su cuña entonces además de eso el mismo medio de comunicación tampoco puede donar o sea que si ustedes quieren donarle tampoco lo pueden hacer porque indica también que el medio de comunicación es prohibido que donen pautas o tiempo de propaganda electoral a favor o en contra de un partido político entonces creo que las reglas están muy claras están pues para cumplirse estamos haciendo docencia al día de hoy porque al final el tribunal no quiere hacer una multa hacer una le llaman ahora en el código le llaman contravención para pues estamos haciendo pues las advertencias que efectivamente los candidatos puedan cumplir a tiempo ¿no? bien una de las preguntas ese tema de la donación mucha gente nos ha llamado ¿no? que yo quiero donar a fulano que yo quiero donar a fulana yo les explico ese tema que es importante que la propia persona venga si ellos le dan el dinero al candidato eso tiene que quedar registrado correcto el candidato lo que tiene es un recibo de contribuciones toda persona pues ahí también hay una reglamentación no puede donar más de 500 dólares en efectivo entonces ahí también hay un reglamento hay un tope de donantes por ejemplo para los cargos de diputado alcalde y representante no pueden donar más de el 25% del tope entonces ahí tenemos también un decreto que te indica por distrito por corregimiento de acuerdo a cada elector que tenga esta circuncricción cuánto sería el tope para para la circuncricción y para el donante entonces además de eso también tenemos en el artículo 230 del código electoral tenemos 7 puntos que dentro de ellos indica que no se puede donar o no puede recibir el candidato a donaciones proveniente de personas jurídicas que no ejerzan actividad económica dentro de la República de Panamá tampoco puede donar aquellos provenientes de congregaciones religiosas de cualquiera denominación de origen sea nacional o extranjero tampoco puede haber donaciones anónimas el donante el candidato tiene que conocer su donante nadie puede o ellos no pueden recibir de tampoco de por intermedia persona entonces tiene que ser la misma persona quien le done este dinero entonces tampoco pueden donar provenientes de personas naturales que de forma directa o como parte de un grupo económico al momento de la donación sean contratistas del Estado entonces creo que estos son algunos de los 7 puntos creo que importantes creo que el último lo podemos mencionar las personas naturales o jurídicas condenadas con sentencias ejecutoradas por delitos de la administración pública tráfico ilícito de drogas minera ilegal tal ilegal trate de personas al lado de activo terrorismo creo que está bien estipulado en el artículo 230 pues esto conlleva una sanción de mil a 25 mil valvos así que todos los candidatos igual la ciudadanía si forma parte de alguno de estos numerales que no puedan donar pues si eviten tener problemas a sus candidatos y a ellos mismos entonces si hacemos esta docencia esta advertencia que el tribunal electoral pues por medio del código electoral tiene que cumplir a cabalidad pues para el tema de transparencia ¿cómo se ha podido controlar con todas estas normas que están ¿cómo se ha podido controlar el dinero que va por debajo de la mesa? me imagino que en alguno de los casos debe existir que empresarios de repente por debajo de la mesa le apoyen a ciertos candidatos creo que esa es la pregunta más importante y la que siempre se realiza el tribunal electoral tal cual te lo comunico está tratando de conseguir todos los insumos necesarios efectivamente son cinco mil ochocientos candidatos que están a nivel nacional lo que sí estamos es monitoreando las redes sociales tratando de conseguir estos insumos con radioemisoras y televisoras haciendo convenios con instituciones y poniendo la ciudadanía como quien dice en auto que también la ciudadanía puede ayudarnos a esa fiscalización poniendo alguna denuncia a las oficinas del tribunal electoral pues el día del evento o días antes o días cuando considere entonces si hacemos el llamado pues a esos candidatos que cumplan con el reglamento no queremos caer ninguna sanción y al final si se pasan el tope pueden quedar inhabilitados en el caso de las redes sociales que es un mundo y que hay veces que son incontrolables uno no sabe ni siquiera quién está detrás de las cuentas de redes sociales que están de hecho publicando y están generando también ingresos con pues las propagandas de los políticos en el caso de ellos cómo se está controlando esto se le llama a la persona que administra que tenga que rendir esta cuenta cómo cómo hace si nosotros tenemos un convenio con la empresa de las redes sociales que es meta y todo lo que tiene que ver con Instagram Whatsapp y si se verifica todo esto tenemos un grupo trabajando las 24 horas en diferentes turnos monitoreando todas las redes sociales todo lo que está sucediendo en temas de redes sociales porque hay un hilo muy delgado entre tu opinión pues lo que tú quieras indicar o una publicidad que está favoreciendo a un candidato entonces creo que ahí hay un tema muy pues como quien dice un hilo muy delgado lo que decimos en Panamá de ese tema entonces si hay que tener mucho cuidado en eso a que yo voy a favor de alguien doy mi opinión pero si el tribunal electoral se está dando cuenta que tú pudieras estar haciendo algún tipo de publicidad como quien dice recibiendo remuneración recibiendo remuneración entonces ahí le damos seguimiento a esas cuentas y si se llama la persona y se investiga pues la persona después al final da su descargo pero si se está monitoreando todo ese tema de redes que creo que es algo innovador después del tema de pandemia se comenzó a utilizar en el 2019 muy leve pero creo que ahora para el 2024 creo que ha sido lo fuerte para aquellos candidatos que no tienen mucho dinerito para pagar en publicidad creo que se están yendo por ese tema de las redes sociales así es en el caso de ellos una vez pasen las elecciones como las vallas esas publicaciones que ellos hayan hecho ¿se quedan o hay que bajarlas? si las publicaciones en las redes sociales si se quedan ahí eso realmente es algo que igual nos decía la radio la televisión que qué hacemos con esa publicidad que es pagada hay que bajarla el día 2 no ya lo que fue este publicado hasta ese día ya queda en la publicación lo que no se pueden hacer publicaciones nuevas igual el tema de vallas si ya tú pusiste una valla antes del 2 de mayo que es donde culmina ya esa valla queda allí ya posteriormente después las elecciones se quita pero no puedes poner vallas nuevas en ese periodo de reflexión el día 3 el día 4 ni el día 5 las publicaciones igual para las redes propias de los candidatos exactamente eso queda ahí ya lo que no pueden publicar es cosas nuevas nuevas nada nuevo nada que les invite hola oye les recuerdo este domingo salgan a votar nada nada que sea el proselitismo político claro pero si ya lo que hicieron ya lo dejaron allí claro en el caso creo que vi en estos días un gesto de un candidato que él decía pues que su campaña la estaba financiando pues de manera propia y que ese ingreso que se le había dado pues para que hiciera su campaña él la donó a una institución en esos casos como es ese procedimiento el informe de él va con gastos propios y él tiene que rendir igual y eso que él donó igual también tiene que colocarlo dentro de ese informe si tal cual lo indicas los aportes son aportes las donaciones o lo que reciba es aporte propio donación en efectivo donación mediante cheque o lo que llamamos donación en especie la donación en especie es aquella yo siempre pongo el ejemplo de aquella gallina palzancocho producto de una reunión bueno la gallina pues a lo mejor aquí en Pernomé no cuesta igual que en otros lugares pues se le pone un valor de lo que cueste en el mercado pues esa es tu donación en especie que obtuviste ejemplo tenías unas botellas de agua en tu casa y pues te quedan ahí y voy a donárselas pues a un candidato pues que es el de mi favoritismo y esas botellas de agua se busca el valor en el mercado tenemos una matriz de precio también que creo que abarca la mayoría de los productos y no está dentro de la matriz se busca lo que cuesta el agua en el mercado pues y se le pone un valor y ese valor es tomado como una donación en especie así que creo que está muy claro no podemos dejar nada por fuera igual como te digo todo se ve en las redes así que en las redes yo puedo verificar de donde salió esa agua donde salió la gorra donde salió la murga para amenizar pues la caminata y las personas que estaban caminando entonces todo eso lo verificamos que al final tratamos de conseguir todo eso en insumos y verificarlo después con el informe ingreso y datos presentado por estos candidatos los taxis he visto que tienen propaganda también política en el vidrio de atrás que y también gente particular ellos pueden seguir eso después del 2 de mayo pueden seguir con eso o tienen que también si ahí hay un tema también ellos debieran porque eso es propaganda móvil ellos debieran quitar esa propaganda o no movilizar esos carros ese día de veda entonces del 2 al 5 del 2 al 5 del 2 al 5 entonces ahí hay pues una fiscalización de parte de el equipo de organización electoral que tienen que verificar que esos esa propaganda móvil no sea utilizada durante estos días entonces el candidato y también el dueño de la unidad sí 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 en ese caso pues realmente lo que no queremos es el tema de la multa ni estar en alguna contravención así que sí hacemos el llamado a ese que toda esta propaganda móvil no debiera estar circulando estos días de veda para los particulares también funciona igual sí correcto para los particulares también funciona igual una cuestión en el caso de una vez ese candidato gana y él quiere agradecer al pueblo él puede colocar una valla dando las gracias una vez pues ya ya reciba su credencial y sea oficializado o ya eso ya no debiese ya entramos nuevamente en un periodo de veda sí ya entramos en un periodo nuevamente de veda ya el tema de las gracias pues se pudiera dar el día en algún público en alguna emisora en televisora o de otra manera sí entonces siempre estamos igual en ese periodo de veda que debe cumplirse perfecto sí porque hay veces que la gente la emoción y qué sé yo no van a salir y ponen algo entonces vamos de nuevo a ver el montón de vallas por todos lados y pues si entendemos ese periodo de veda pues que ahora es mucho más más largo de aquí ya o próximos cinco años a los próximos cinco años las próximas elecciones internas pues que concurriría nuevamente ¿a cuánto asciende la multa en los casos más más graves? sí cuanto a no entrega o la entrega es temporánea para los presidenciales son dos mil balboas de multa para el cargo de diputado alcalde mil balboas para el cargo de representante con más de diez mil electores mil también y las de menos de diez mil electores aquellos representantes doscientos balboas te indico que todavía tenemos candidatos pagando multa de la elección pasada del dos mil diecinueve porque recordemos que muchas veces se convierte en día cárcel entonces para no llegar a esto el tribunal electoral lo que hace son arreglos de pago que todavía a la fecha están haciendo si hacemos esta docencia al día de hoy de estos candidatos nuevamente a los que ganan tienen hasta quince días los que pierden hasta sesenta y lo que no hemos mencionado los que renuncian también porque todavía tenemos a estos cortos días estamos recibiendo denuncias de algunos candidatos entonces si él renuncia hoy y mañana se publica en el boletín la renuncia a partir de mañana o al día la publicación tiene treinta días para entregar el informe de ingreso y gasto que también recibe una multa lo otro que también quería dejar acotación el tema de los donantes de intermediarios indica la norma que se sancionará con una multa del doble del monto recibido a los precandidatos candidatos y partidos en formación o constituidos que reciban donaciones privadas a través de personas distintas al donante o sea que por un intermediario igual sanción será interpuesta al donante que hizo la contribución a través de un intermediario entonces si queremos hacer esta docencia que usted debe conocer al donante si le entró un dinero a la cuenta de campaña debe saber quién es tiene hasta tres días para verificar y decirle al banco pues que usted no sabe esa donación que es porque sabemos que puede estar alguien donando pues para algo bueno o para algo malo así que aquel candidato tiene que conocer el donante saber quién es porque también es sancionado ese tema y todos los que manejen también las cuentas bancarias si no utilizan la cuenta bancaria o utilizan una suma fuera de la cuenta como lo mencionaste será sancionado con el doble del monto de la suma manejada por fuera así que así hacemos el llamado que todo esto está en el reglamento son condiciones establecidas en el código electoral para lo que es la actividad de la de lo que es la elección general así que como quien dice el buen panameño en guerra avisada no mueve soldado estamos haciendo la docencia también tenemos personal a nivel nacional en todas nuestras oficinas abierto todos los días estamos laburando de 7 a 3 y media tenemos un correo que se llama consultafiscalización arroba tribunal guión en el centro electoral punto go punto palo repito consultafiscalización arroba tribunal guión en el centro electoral punto go punto pa para cualquiera consulta cualquiera pregunta cualquiera duda que tenga ya sea un ciudadano o un candidato pues ahí estamos para observarla creo que tenemos un oyente con algo relacionado de lo que estamos hablando buenos días adelante muy buenos días una preguntita rapidita licenciado él indicaba indicar que las vallas móviles que están pegadas los autos se deben retirar eso también aplica para las banderas en los autos solamente esa es la pregunta las banderas las banderas también porque es una propaganda móvil todo lo que es propaganda móvil no debe estar circulando durante ese periodo de veda lo que pudiera hacer es guardar la bandera por estos tres días y utilizarla el 5 de mayo en caso de resultar ganador pero citamos un periodo de veda un periodo de reflexión la cual los ciudadanos debemos estar pues vigilantes de todo esto y pensando cuál va a ser nuestro candidato que pudiese ser escogido pues para ocupar un puesto de elección ese día los candidatos que van a estar buscando me imagino que tendrán buses transporte y todo para llevar a los electores ellos si pueden tener la bandera pueden portar la bandera ese día ese día si los vehículos que están apoyando la logística correcto la logística ese día si van a ser pudieran ser utilizadas en ese caso y es importante que eso forma parte del tope de los ingresos y gastos los candidatos también tienen que sumar todos esos gastos de taxi bus busito lo que acabas de mencionar algún medio de transporte claro porque tú estás cartando a tus electores para que vayan a votar ese día el transporte que se va a movilizar los candidatos deben informar al tribunal electoral cuáles son los vehículos que van a estar trabajando para ellos no 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 hasta allá no hasta allá ellos utilizan su vehículo y pues a bien a lo que ellos contraten lo que sí en tema de fiscalización de tal cual si contratan a alguien debe tener un contrato a quien le hiciste el busito todo esto que sustente al final lo que va a sumar el gasto de ese día como tal de ese candidato que debe ser reportado en el informe ingreso y gasto que tienen que entregar el tema de las famosas casabases que se hacen cerca a los centros de votación cuál es la distancia que deben tener bueno la distancia la debo allí está en el código no manejo específicamente la distancia que es pero creo que son 50 metros tendría que buscarlo en el código cerca de ese recinto ahí sí debieran días antes comunicarle al tribunal electoral pues esa situación donde va a estar ubicada para no tener problemas ese día con el tribunal electoral y recordemos también que van a haber delegados electorales verificando todos estos cumplimientos así es que sí sería bueno ir al tribunal electoral día antes indicar pues que esa casa base o creo que también ponen unas carpas también verificar la distancia de las carpas pero sí deben ir al tribunal electoral días antes a ver dónde pudiera estar ubicada el día del 5 de mayo todas estas todas estas casabases o todas las que van a utilizar muy bien bueno definitivamente creo que precisamente era eso creo que se nos queda el detalle del informe creo que los candidatos tienen que entregar un informe de la lista de donantes bueno sí el informe de ingreso y gasto forma parte pero tienen que hacerlo público lo público lo hace el tribunal cuando ellos cuando ellos le entregan ok forma forma parte del informe de ingreso y gasto la lista de donantes así que ahí va incluido lo que es el informe de ingreso y gasto que ellos tienen que tener y bueno una vez lo recibamos es publicado en la página web de inmediato ok perfecto bueno definitivamente que pues de las tantas dudas quizás pues se le quede a alguien le salga después alguna duda ya saben que existe un correo electrónico para que puedan realizar sus consultas y pueda la gente estar informada porque recuerden que todos vamos a ser vigilantes de estas elecciones sea usted de un partido político o no tenga usted un candidato pues que el que está apoyando ferramente o no pues todos somos parte de esta elección y definitivamente que también podemos pues ser parte de las denuncias en caso de que veamos que algo no está bien o consultar en caso pues de que dudemos que lo que está sucediendo para ver pues de qué manera el tribunal puede interferir puede pues trabajar en eso si se le quedaba algo aquí tengo lo que es el reglamento lo que consultabas dice el artículo 283 del decreto 29 que es el decreto reglamentario dice reglas aplicables a las toldas de orientación y el numeral 5 indica se colocarán fuera de un radio de 20 metros contado desde la entrada del centro de votación en las vías de acceso de cada centro se entiende por la entrada que da el acceso a la propiedad donde está construido los centros de votación los que por regla general son las escuelas colegios y no puerta de ingreso a la estructura techada de la escuela o colegio o equivalente en el artículo 283 del decreto 29 creo que está bien estipulado lo que son las reglas que deben cumplir estas toldas o casabases que son instaladas en este periodo en este día de la elección bueno definitivamente entonces ya las personas saben sobre todo los candidatos me imagino que ellos si tienen un poquito pues estar más empapados en estas reglas porque si las violan ya ellos saben que son los principales afectados en este caso hasta inhabilitación no solamente el asunto de las multas así que es peligroso hubiesen podido llamar porque si estaban abiertas las líneas telefónicas así que definitivamente pues muchísimas gracias al licenciado Ramón Tejada igual otra invitación que tengan cualquier otro día estamos anuentes también para estar aquí con usted haciendo docencia nos reitera la dirección para si el correo electrónico es consultafiscalización pegado todo sin tilde consultafiscalización arroba tribunal guión en el centro electoral punto gop de gobierno punto pa ahí lo estamos esperando cualquiera consulta cualquiera información adicional o o bien tengan a preguntar pues estamos allí anuentes a responderles y a sufragar su respuesta perfecto licenciado siempre bienvenido tuvimos entonces al licenciado Ramón Tejada subdirector de financiamiento político del tribunal electoral esta mañana con nosotros conversando pues de estas dudas y de pues todo lo que será pues previo al ambiente del 5 de mayo bien vámonos un cambio comercial y regresamos con más de opinión pública pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM bien y retornamos con más de opinión pública y pues ya tenemos en línea telefónica nuestra siguiente entrevista del profesor Rudy Bonilla director de la escuela de Chiquiría Bajo y pues ellos están pues muy contentos por allá porque están celebrando los 100 años de su institución educativa profesor coméntenos un poco pues de esta celebración de la parte histórica de su escuela de esos logros que han tenido y también pues de las actividades que estarán realizando sabemos pues que es el día de mañana sin embargo pues para que nos dé ese adelanto y la gente a ver si pueda participar de su escuelita muy buenos días a tu selecto público que nos escucha hoy 23 de abril sumamente feliz y contento porque nos acercamos el día de mañana a los 100 años al centenario de nuestra institución educativa como se sabe toda la creación de esta escuela surge un 24 de abril de 1924 con un proyecto de educación que arrancó con una pequeña escuela como siempre se iniciaba antes y hoy después de 100 años vemos que cada día pasan y se logran mejores proyectos que van en beneficio de todos los actores involucrados en la educación que son los estudiantes perfecto profesor cuál ha sido ese proceso qué tan difícil ha sido para la comunidad o para los chicos pues ese crecimiento de su escuela esos aportes también que ha dado pues la comunidad los logros que han tenido los estudiantes y tomando en cuenta pues que quizás no sea una escuela del centro pero no de acá de Peronomé qué tal han sido esos retos oiga unos retos sumamente difíciles pero no imposibles porque en educación es así ¿verdad? no todo es reto todo es reto ahorita así que nosotros hemos ido agarramos esta escuela hace en el 2014 que fui trasladado de Boca del Toro así que iniciamos un proceso de transformación y yo los invito a todos y a cada uno de ustedes a que se acercan a la escuela y verán los cambios que se han hecho conjuntamente con el ente principal de los padres de familia los padres y madres de familia que cada día ponen a disposición y también tenemos la ayuda de las autoridades tanto el representante como la alcaldía y bueno y la junta comunal y ahí hemos ido trabajando por la institución más que todo esto se hace para que los estudiantes sean agentes transformadores en un futuro porque nosotros enseñamos para el futuro así que nosotros nos hemos ido primero Dios este año ya vamos a logrando un salón de informática vamos a ver si podemos un laboratorio de ciencia y ahí nos vamos poco a poco bueno Dios me ha puesto aquí y hemos dado de lo mejor todo lo ponemos en manos de Dios y creo que se ha logrado y iremos logrando mayores cosas profesor para que nos cuente pues cuántos estudiantes estudian en este plantel educativo y también los docentes cuántos docentes laboran allí y demás personal en estas instalaciones ajá aquí elaboramos nueve docentes vemos estos docentes de primaria y docentes de telebásica esta escuela es de telebásica y estudiantes pero ahorita tenemos una matrícula de ciento setenta y dos estudiantes entre inter lo que es educación inicial educación primaria y premedia o telebásica trabajadores manuales demás equipos también cuentan a pesar de que tenemos una matrícula de casi ciento setenta y dos estudiantes trabajadores manuales no tenemos no tenemos y hemos pedido pidiendo a las autoridades que nos colaboren con un trabajador manual con una secretaria porque nosotros que somos directores a la vez tenemos que ver con un grupo y eso es sumamente a veces muy muy duro para uno pero aquí bueno aquí vamos todos y estamos logrando esa misión así que metiéndole la mano como les dije anteriormente todo primero que todo en mano de Dios se logra la gente mejores cosas cuéntanos profesor los retos que tiene el plantel ya para los próximos años hoy se cumplen cien años bueno vendrán más años que otros retos que planes a futuro tiene usted como director los profesores y los padres de familia de los estudiantes bueno el reto que tenemos es primero que todo hacer gente transformador eso es lo que se quiere tener estos buenos estudiantes como dice esto que el estudiante vaya con otro pensamiento que sea un pensamiento constructivista que eso es lo que se quiere cada día que el estudiante vaya con mejores retos que logre todos los objetivos y bueno y lograr que esta escuela vaya creciendo y un futuro de repente pueda ser hasta una universidad porque estamos esto un área norte un área que sumamente a veces la vemos como marginada pero a pesar de todo mira que aquí en la escuela tenemos ya un internet de fibra óptica ya logramos ya construcción de dos salones ya tenemos un salón de informática y creo que todo esto que se está haciendo es un logro y una meta hacia estos años venideros y bueno y el futuro gobierno que viene que mire más que todo a estos sectores que de verdad necesitamos de esa ayuda de parte de ellos también de las autoridades bueno usted ha dado en el clavo con el tema de querer convertirla posteriormente o a futuro en una porque no una universidad las telebásicas llegan hasta tercero no hasta tercero tercero ahora se llama noveno grado noveno grado que hacen los estudiantes una vez culminan que porcentaje de estudiantes de los que se gradúan en ese colegio llegan a graduarse del décimo grado o el sexto año no usted tendrá por ahí tendrá más o menos cifras o conocimiento de cuántos estudiantes lo han logrado y cuántos quedan desagados no si te quedaremos de un de un 100% podemos decir que vamos a lograr que algunos un 50% terminen su sexto año y el otro 50% se queda en la casa ya entra lo que es al trabajo ya usted sabe muy bien que el área norte es un área de mucha pobreza aquí encontramos pobreza totalmente extrema totalmente extrema y algunos ahora gracias a Dios que ha venido lo que es la educación de jóvenes y adultos que aquí tenemos un grupo que casi ya estamos rondando casi los 35 estudiantes de educación de jóvenes y adultos que ya a pesar de que son padres y familia ellos están logrando lo que no pudieron lograr cuando se graduaron de un tercer año un sexto grado esas necesidades de los estudiantes también en los insumos materiales uniformes pues también para que nos comenten y definitivamente para ver si las comunidades o la comunidad en general puede pues también acordarse pues que estas escuelas que tienen 100 años ya de estar funcionando y de estar formando jóvenes adultos hombres mujeres de bien pues pues también podamos nosotros también como sociedad aportarles no así mismo así mismo todos colaboramos y todos aportamos en la educación ustedes como medios de comunicación que son los agentes garantes de llevar hacia las autoridades que a veces no nos escuchan a los que llegan a los oídos de ellos y poder que nos den una solución a todas las problemáticas que tenemos casi todos los centros educativos del norte de Coplec que necesitamos la ayuda de ellos y ojalá todo esto llegue a los oídos de las autoridades que de verdad que miren hacia hacia nosotros no solamente a las escuelas que están en el centro que igual tienen derecho también igual que nosotros acá también como a escuelas de difícil acceso cuenta la escuela con un comedor para los estudiantes como es este proceso los padres de familia colaboran en este sentido esto bueno yo cuando llegué aquí el comedor se estaba cayendo teniendo un par de hojas de sí pero bueno gracias a Dios tenemos un comedor muy amplio hemos ido pidiéndole a las autoridades porque he sido uno de los directores que me gusta pedir mucho me gusta pedir mucho y ya las autoridades como que lo conocen uno y tenemos un comedor bien amplio bien amplio y bien moderno y aquí hemos ido tratando de llevar la modernización a los estudiantes y parece mentira pero cuando usted ve al niño o al joven todo lo que usted le da a ese niño o a ese joven él lo capta inmediatamente y es muy satisfecho muy alegre muy contento porque de verdad necesitamos de esa ayuda de cada uno de las autoridades bueno profesor para que también nos haga un pequeño resumito de las actividades no sé que han planificado pues con los estudiantes los padres de familia la comunidad pues para celebrar estos 100 años pues que son 100 años de verdad que hay que hay que tener darle ese espacio así mismo así mismo ahorita estamos en un encuentro deportivo tenemos ya 6 escuelas invitadas porque no podemos todas quieren venir pero que va tendríamos que agarrar casi una semana tenemos Candelario Valle la escuela de acá de San Pedro en Chirú tenemos la escuela de acá de Chirí abajo y tenemos la escuela de Alto del Coco y otra escuela que ahorita se me escapa el nombre me va a disculpar aquí estamos en un encuentro deportivo y mañana primero Dios temprano arrancamos con la Eucaristía y tenemos las presentaciones folclóricas así que están todos cordialmente invitados la escuela es de todos perfecto agradecemos entonces al profesor Rudy Bonilla director de la escuela de Chiquirí abajo por compartirnos pues estos logros las necesidades también porque es importante poner en sentido a toda la comunidad en general para que entienda pues que todas las escuelas son de todos y que definitivamente esta que precisamente cumple 100 años pues también hay que darles impulso para que siga formando más jóvenes así que definitivamente muchas gracias al profesor Rudy Bonilla por hablarnos un poco y conversarnos el día de hoy pues de su escuela yo les agradezco a ustedes como un medio de comunicación muy escuchado y yo les he escuchado en Santiago yo soy de Santiago de Veragua yo escucho siempre a pesar de que estoy en Santiago los fines de semana yo los escucho a ustedes y me siento ya parte de ustedes ya estar 10 años acá en la provincia de Cocle y me siento sumamente contento por estar acá que ustedes como un medio de comunicación a nivel nacional e internacional porque acá lo estamos escuchando por internet muchísimas gracias bendiciones verá y me siento muy agradecido por cada uno de ustedes y a la comunidad y al público general que se hace que por acá por Chigiría abajo luego tenemos el paseo de Antorcha así que están totalmente invitados muchas gracias y bendiciones muchísimas gracias pues al profesor Rudy Bonilla pues que nos estuvo conversando pues definitivamente las escuelitas del norte muchas ya van por más de 100 años y pues han avanzado porque si hay que aceptarlo la parte administrativa juega mucho tiene mucho que ver los padres de familia definitivamente que también son ese pilar fundamental para poder que sus escuelas crezcan porque hay que creerse que su escuela es de todos hay que involucrarse tenga o no tenga niño en esa escuela la escuela es de su comunidad y usted tiene también parte de esa responsabilidad de cuidarla porque hay veces yo no tengo niño en esa escuela pero también tampoco es que protegen lo que hay dentro de esa escuela igual es un bien del estado y pues todos tenemos esa responsabilidad de cuidarla o no se involucran simplemente son padres y no se involucran y que definitivamente sobre todo aquellas que están más alejadas requieren de ese apoyo de esa unión para poder seguir progresando y seguir que los muchachos se motiven no es fácil a veces con muchas necesidades ir a la escuela con hambre a veces cansados caminar nos ha tocado ver mucho muchas historias de varias escuelas definitivamente y que los chicos pues un porcentaje bajo sale adelante a niveles universitarios ¿no? Así es mira y oídos y atención a los futuros candidatos a los candidatos no a los que van a ser autoridades no quiero mencionar tanto pues a un candidato alcalde por ejemplo pero sí al representante de todas estas comunidades del área norte y a quien vaya a quedar encargado de la dirección provincial de educación o de gobernador de la provincia o gobernadora de la provincia estas comunidades del área norte necesitan centros para que culminen sus estudios secundarios como lo dijo el profesor 50% de los que se gradúan en esa escuela está saliendo de un sexto con esfuerzo vendrán a Penonomé de repente tendrán la oportunidad de asistir a un colegio de repente a Carmen Conte de repente pero eso requiere mucho esfuerzo que hay padres que no lo tienen hay padres que no tienen los recursos y si en esa escuela que tiene ciento y pico de estudiantes hay un 50% de quien sabe qué tiempo para acá que no se está que nada más que llegan hasta el tercer año ¿cuántos habrán? Estamos teniendo fuga de talentos porque no sabemos realmente ese niño llega tercer año y en realidad no ha explotado lo que le gusta y son muchachos como decía una maestra que son muchachos que son inteligentes rinden en sus clases a pesar de todas las necesidades que tienen pero al final la falta de comida la falta del transporte la falta de hospedaje la falta de un colegio en sus áreas que culmine el sexto año los está dejando fuera de todo tipo de carrera a veces no tienen oportunidad hasta la misma motivación porque qué motivación tú puedes tener si no tienes ni siquiera se está viendo la necesidad en tu hogar y qué tú vas a soñar con salir a estudiar muchos de los candidatos que hay hoy día han escuchado esto de alguna manera que nosotros lo hemos mencionado porque antes de esto ni les interesaba te voy a decir la verdad muchos algunos sí pero vamos a ver si cumplen porque lo han prometido y lo han identificado como un problema que tienen los estudiantes de arriba pero vamos a ver si lo cumplen pasadas las elecciones y una vez entren al poder que haya centros que haga que los estudiantes que ayuden a los estudiantes a culminar su sexto año y por qué no una extensión universitaria una extensión universitaria un transporte por qué no carreras técnicas allá una extensión de carreras técnicas como lo hace el INADE que se transporta hacia las comunidades para brindar apoyo el INADE les brinda el apoyo a muchos para que tomen los cursos pero hace falta mucho más divulgación pero por qué no una institución ya establecida para que tanto jóvenes como mujeres opten por estudiar carreras que los van a ayudar allá en su si tienen ganado en su tierra si se dedican a algún tipo de cultivo y por qué no si ya quieren salir de su área para optar por otro tipo de carrera muchos que tienen esas capacidades y que te hacen un examen y se comparan con un chico hasta de una escuela privada que ha tenido todas las facilidades algunos querránse profesores otros querránse médicos estudia enfermería estudia derecho quien sabe ingeniero de repente tienen talento en todas las áreas no por vivir en el norte tienen que quedarse sembrando nada más lamentablemente no se cumple y lamentablemente esto se ha quedado prácticamente rezagado se han quedado rezagados yo lo califico como una fuga de talentos en otros lugares más céntricos se habla de fuga de cerebros que es la migración ¿no? de el talento ese que pues de esos conocimientos que se yo pero acá ni siquiera llegamos a descubrir en qué los chicos son buenos porque si llegas a un tercer año como pues ni siquiera se autodescubren ni siquiera llegan a una parte de un bachiller a ver si realmente eso es en lo que ellos son buenos lo que realmente ellos quieren entonces definitivamente que es una desigualdad social que vivimos que les estamos restando oportunidad no estamos viviendo en que todos pues tengamos la oportunidad de buscar en lo que somos buenos en lo que nos gusta porque hay veces que hay gente que es buena en algo pero no necesariamente le gusta pero estamos obligando entonces a los chicos del norte a que escojan o esto o lo otro o queden contra la espada y la pared en sus hogares porque ven las necesidades en sus casas y definitivamente que chico quiere ver a su familia sufrir una familia numerosa en muchos casos y definitivamente que es una preocupación que se le da al joven que las autoridades tienen que velar por eso son cosas tan sencillas yo creo que hasta la parte de un transporte hablando con la parte de las juntas comunales que hay veces que digo transporte existen que si para pacientes de algo podría ser coordinándose ver de qué manera los chicos pueden salir los que tengan ese interés los que puedan los que quieran el apoyo esa comunicación el representante es para eso porque es una comunidad más pequeña no se supone que hay menos personas y pues que en esa comunidad se conocen porque ya el alcalde ya hay el alcalde un poquito más tienen que pelear por eso tienen que pelear por eso y esa es una de las necesidades olvídense de repente de las ligas deportivas no sé qué eso es secundario lo principal es que los muchachos logren culminar su sexto año ahí es que tienen que caminar todas estas comunidades digo el joven tiene que tener cosas en qué entretenerse y en qué hacer y las instalaciones están porque en todos los lugares hay una escuela sí en todos en todos los lugares hay una escuela donde los estudiantes pueden ir a finalizar sus estudios cómo lo van a hacer no sé pero tienen que hacerlo definitivamente bueno antes de finalizar vamos a escuchar un audio santo el audio que te mandé allí para que tiene que ver con el transporte aquí en el área de Miraflores Miraflores y todas las barriadas que están cerca del lugar ahora pues con la nueva policlínica los transportistas han tomado una decisión y ya tenemos las primeras quejas por parte de los usuarios vamos a escuchar identificar mi nombre es Nathalie Moreno soy usuaria del transporte del área de Miraflores barriada de Palo Alto yo vengo a poner una queja hacia el sindicato de transporte de la provincia de Cocle y la TT ya que esto están obligando a los transportistas de los buses de Miraflores que solamente son dos y dos buses de Brisa del Llano a transportar a los pasajeros solamente hasta el área del colegio Ángel María Herrera esto ya que como van a iniciar esto a trabajar en el área del seguro social que está ubicado ahora en el en el corregimiento de Miraflores esto nos está afectando ya que nosotros los pasajeros tenemos que hacer transbordo al llegar al colegio agarrar otro bus y transportarnos hacia nuestro destino porque los buses de Brisa del Llano y Miraflores no están cumpliendo con su ruta interna que deberían de cumplirla porque eso está en el decreto establecido que toda ruta interna debe cumplir con su recorrido ya sea el hospital la central mercado solamente quieren llegar al Ángel María Herrera cobrar el pasaje normal y de ahí entonces nosotros los pasajeros quedamos afectados ya que tenemos que hacer transbordo y doble gasto es un comunicado que ellos están haciendo solamente de boca empezaron el día de ayer ellos dicen que los están obligando porque esa es la nueva ruta que le está interponiendo sus jefes que son los del sindicato de transporte y los dueños de los buses cosa que no nos parece a los usuarios del área de Miraflores brisa del llano y la barria de Palo Alto porque estamos siendo afectados necesitamos una solución porque esto vamos a poner la queja tanto en la TT y de no haber solución esto en esta misma semana vamos a hacer cierre de calle en la vía principal de Miraflores porque no puede ser justo que se beneficien algunos y los que usualmente con su mismo transporte seamos los perjudicados ¿cómo era antes de la ruta? la ruta era normal los buses entraban a la barriada de Miraflores pasaban por Risa del Llano la barria de Palo Alto y hacían su recorrido normal pasaban por el seguro el hospital el extra daban la vuelta en el retorno pasaban por el extra coían hacia la central iban al mercado al boulevard y hacían nuevamente su recorrido cosa que ahora solamente quieren cumplir con el recorrido hasta el área del Ángel María Herrera cosa que a nosotros no nos beneficia como usuario porque tenemos que hacer doble gasto de pasaje aún así siendo 35 centavos el pasaje ahora lo quieren aumentar a 40 centavos el pasaje de la barriada al Ángel María cosa que no debería ser porque eso no está establecido en ningún en ningún comunicado tampoco y no está decretado de que ellos deben de cumplir solamente con esa ruta ¿qué dicen los otros residentes de la comunidad? esto yo recogí firma en el área de Miraflores una esto una señora se encargó de recoger la firma del área de Miraflores yo recogí en el área de la barriada porque todos estamos afectados y no están de acuerdo con esa decisión una decisión que no sabemos quién esto la ha planteado porque no hay ningún comunicado pegado ni siquiera en los buses solamente ellos lo están diciendo de boca llegamos hasta aquí porque nada más podemos llegar hasta aquí es lo único que dicen y van a ir al tránsito a llevar la respuesta yo voy a ir al tránsito hoy mismo a entregar la denuncia y las firmas que recogimos pero anteriormente han tenido alguna comunicación con la gente del tránsito no sé porque siento yo que la TT está anuente de eso porque el día de ayer había un señor de la TT en el área de la caseta de la Ángel María viendo y supervisando si ellos estaban cumpliendo con esa ruta solamente hasta el colegio y nosotros le preguntamos a los transportistas y ellos dicen que la TT esto como que está de acuerdo con eso cosa que no debería de ser porque eso no era así antes era normal cada bus de Brisa del Llano y Miraflores hacía su ruta interna como debe ser y como está establecido porque ellos son buses de ruta interna si fuera así el bus solamente puede decir Miraflores Brisa del Llano más nada ellos dicen Miraflores Peno Nomé Brisa del Llano Peno Nomé o sea que ellos están dentro de la ruta interna que deben de cumplir bien oído de las autoridades porque los residentes de estas áreas están preocupados antes pues era un solo bus ahora tienen que tomar transbordo se incrementa pues el factor económico allí que tienen que gastar diariamente para trasladarse hacia sus destinos y ya pues están amenazando con tomar acciones en ese caso ya lo mencionó la joven de no obtener una respuesta estarían tomando acciones y si cierran esa vía se perjudica un montón de gente de la policlínica ahora y ni siquiera tiene una zona de respiro no tiene una calle de respiro que debió estar lista a la parte de la policlínica porque definitivamente pasa algo y como tú llegas a la policlínica a atenderte definitivamente un enredo muy grande a oído de las autoridades pasamos esto llamen a la gente bueno ella iba para el tránsito me imagino que allá le tomarán el contacto de la joven para poder que se reúna con los miembros de la comunidad y los transportistas ¿qué pasó? ¿por qué cambió ahora? si en la ruta siempre ha sido la misma ¿por qué cambia? tuvimos esta mañana un mensaje de un transportista precisamente contándonos eso que si habían cambiado que nada más que van a llegar hasta la caseta del coco y el boulevard pero sin mayor explicación exacto el aviso la comunicación con sus usuarios que es lo que está pasando y de la TTT también si ellos son los encargados de este cambio ellos también tienen que hacer un aviso también tienen que dar aviso así que bueno tenemos oyente ahí último bueno nos vamos entonces tres minutos pasadas a las diez de la mañana recuerde hoy viene el presidente a inaugurar la policlínica la policlínica que se ha dicho que comenzará hoy se inaugurará se inaugurará pero comienza atención el jueves el jueves ya se están finiquitando todos los detalles y todas las cuestiones así que el jueves oficialmente arranca atención digo esto es un cambio esperemos para bien los cambios son molestos a veces y bueno esperemos que definitivamente no sea tan largo y tan molesto así es y si usted se va a quejar de la distancia piense cuando inaugure el aquilino tejeira así ahí vamos a tener el mismo problema del transporte sí sí totalmente transporte acceso los accesos sobre todo los accesos diciendo hace rato que hay que hacer una nueva carretera que conecte desde cañaveral hasta salir allá con las lomas y todo lo demás sale cae eso en oídos sordos pero bueno nos despedimos ángel entonces así es y bueno lo hacemos como siempre pues dando gracias a dios por esta oportunidad pues también usted puede el día de mañana pues estar en sintonía de opinión pública el día de hoy estuvo santos pinzón en los controles quienes habla pues ángela de león y dario fernández nos vemos hasta mañana